chicos volvemos a starship troopers extermination debido a la gran acogida o la buena acogida que tuvo el vídeo que hice en el canal y ha coincidido justo con el lanzamiento de la 1-0 que si no me equivoco fue el día 10 y hemos encontrado un montonazo de novedades chicos un montón de cositas que nos pueden ayudar a decidirnos si estabais en dudas y adquirirlo no es verdad que yo le doy un rotundo sí pero es verdad que el precio ha subido bastante se ha puesto en 49 de pavos algo que no es del todo asequible para todos los bolsillos y que vosotros tendéis que valorar si si os metéis en él ya sabéis que este es un canal de estrategia y muchos de vosotros de los que veréis el vídeo también jugáis a shooter o jugaréis a lo mejor shooter y nuestra estrategia se había encontrado el vídeo por casualidad en cualquier caso es un mes complicado vale porque sale carlos 16 ya mismo salen bueno títulos de mercadura ya se van acercando las navidades y ya sabéis que se supone que sale si no me equivoqué no han retrasado pero creo que sale stalker 2 y algunas cositas más y no van a ser juegos precisamente baratos así que la economía está como está y hay que pensar muy bien los productos que vamos a adquirir yo gracias a los desarrolladores pues conseguí la aquí del juego y bueno desde aquí les doy de nuevo las gracias y he podido probarlo y deciros que a mí el juego me ha encantado luego me han contado con numerosas novedades con el lanzamiento de la 1-0 que me han gustado un montón y bueno vamos a meternos en ellas tenemos aquí las misiones principales vale tenemos el modo horda vale que estoy frito por probar y luego tenemos aquí una cacería de colmenas en modo fácil vamos a meternos en el frente galáctico y aquí como veis quedan 79 días esto no lo tengo muy claro pero me parece que sé cómo va va un 19% en progreso aquí están los bichos que han sido eliminados 67 millones casi 68 información recabada de operaciones completadas aquí tenemos la historia que entiendo que cuando pasen esos 79 días saltará la siguiente que se está de aquí vale pero fijaros que no podemos jugar ninguna por lo menos yo creo que no puedo jugar y creo que sé por qué aquí como veis tenemos esto vale y aquí por dónde va ahora mismo lo que es la esta historia no pero creo que tenemos que estar en una compañía para poder jugar me parece vale o a lo mejor no a lo mejor esto pertenece a otra cosa pero entiendo que el frente galáctico va independiente si me equivoco como me corregís porque en el juego la verdad es que estoy todavía un poco verde no jugado como muchos de vosotros aquí tenemos el equipamiento vale y bueno se me olvidaba lo que decía creo que para poder jugar aquí tengo que estar en una compañía yo lancé un par de solicitudes algunas compañías que he visto por aquí de buenos aires por si eran de habla hispana pero no he recibido respuesta yo por lo menos no he visto que me haya afectado ningún lado y es verdad que podemos crear la nuestra propia pero como no tengo demasiado tiempo por los dos canales que ya de paso hago un poco de publicidad del segundo ya sabéis que tengo un canal secundario de shooter y acción donde iría encuadrado más adelante este juego vale y que os animo a que os paséis por allí si os gusta os suscribís apoyáis con vuestros likes y comentáis que como siempre os lo agradeceré muchísimo tenéis el enlace en la descripción del vídeo y ya os comenté que el canal no se llamaba the guardian nada en principio tiene un nombre completamente independiente que me hacía me ha hecho muchísima ilusión crearlo y ahí lo tenéis para todos vosotros así que si os gusta y os apetece pasaros por allí y si tenéis tiempo dicho esto aquí tenemos social tenemos nuestros ajustes del juego nuestro perfil donde tenemos las estadísticas la personalización de nuestro soldado vale y podemos meter emblemas banner o sea que podemos hacer muchos ajustes aunque parece que por ahora estos de aquí son puramente estéticos nos metemos en el equipamiento y aquí hemos probado la clase del sniper vale el francotirador que estamos en nivel bueno próximo desbloqueo nivel 2 lo probé pero ya sé lo que me pasó lo probé pero tuve un fallo de creo que fue del motor and grill si no me equivoco me salió algo raro y no pude terminar estaba en el modo horda probándolo vale en la séptima oleada nada menos pero estaba estaba caput estaba esperando a ver lo que hacían dos o tres que quedaban vivos el resto del equipo había caído y por eso no me ha dado ninguna experiencia vale si es verdad que personalicé un poco a nuestro tirador y las demás clases de ranger ingeniero médico y demás no no las he probado voy a seguir dándole un poco de caña al guardián que bueno que es una clase que me encanta aquí tenemos nuestro armamento el mk1 morita y podemos llevar también en el mira 3 sao aquí tenemos las diferencias tenemos unos disparos por minuto más bajos tenemos si nos vamos al mk3 menos alcance vale en cuanto al daño 65 y aquí tenemos un poco menos daño vale pero tenemos algo más de alcance vamos a seguir jugando con este y aquí tenemos los desbloqueos el cargador de carga de carga rápida y lo tenemos puesto pero todavía podemos mejorar los internos el punto de vista el tipo de munición y bueno la verdad es que en ese sentido pues gusta bastante no que haya una mejora que se pueda ver en el en nuestro soldado el frente galáctico ya lo hemos comentado y jugar que como veis tenemos pues novedades no sólo tenemos estas misiones de yp y tenemos que tenemos las hordas el cry la cacería de colmenas que es la que voy a probar ahora probé también el normal y tuve bastante lag en algún momento de la misión es verdad que los bichos eran brutales o sean bastantes más que en el modo fácil y ahora vamos a probar qué tal está esta carcería de colmenas que me apetece mucho probar al igual que que jugar en serio el modo horda bien chicos y escuchando una linda melodía mientras nos emparejamos en la partida máximo cuatro jugadores aquí no jugamos un montón así que tendré que confiar en lo que haga mi equipo porque no he jugado nunca en este modo así que vamos a ver de qué trata entendemos que tendremos que hacer como en el terra en coma ir a la colmena y poner allí algún explosivo o algo para pero antes tendremos que eliminar a todos los bichos que estén por allí claro cadena federal bien pues vamos al lío empezamos misión y llevamos lo que habíamos puesto y esta gente ya va súper acerantada vamos allá mira aquí tenemos en el radar arriba los cuatro sitios que tenemos que tal es que tenemos 20 minutos creo que ellos han salido antes no porque ya estamos en 18.30 y yo acabo de salir vamos a ver si los alcanzo tío y por lo que veis el emparejamiento no es misiones de cero ya me ha ocurrido en el otro modo que aparecíamos en mitad de una partida y este pues pues casi casi empezando municiones aún no necesito entiendo que van colocando esas balizas de luz y demás y entiendo que será para señalizar el camino de vuelta no tendría mucho sentido vamos a tirar por aquí tenemos un montón de huevos vamos a ver el bichito un tigre cuidado con caerse por aquí bien han destruido un núcleo que digo han destruido porque todavía no han hecho nada no 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 Ahí abajo tenemos otro que ha caído A ver si podemos ir a por él Bien Ahí tenemos otro tigre A ver si puedo Bien, tenemos luz ahí Caja de munición Que entiendo que van a construir Vale, adelante ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! He visto los ojos a ese guerrero ¡Vamos! 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 Pongo más y me tiro. Bien, ya tenemos full de municiones. Pues de tiempo vamos justos, porque nada más que hemos hecho una, deberíamos hacer dos en la mitad de tiempo de los 20 minutos. Y es que no lo veo. Guardia real eliminado. Mira, ya tenemos el segundo ahí puesto. ¡Mierda! Viene Peña por aquí. ¡Nada, nada! ¡Eso es! Me encanta llenarme de verde. Y esto es... Baliza de descarga. Venga, vamos a por los otros 221 metros para el siguiente. 105 metros, vamos. Y la baliza de descarga entiendo que es esa, pero ya miraré un poco más y me caigo. Ya miraré cómo se coloca eso. Entiendo que será con la construcción. Con la B. No hay zona de construcción. Buena. ¡Mierda! ¡Buah! Ese ni me lo he visto venir, tío. Me han revivido. Desde aquí te lo agradezco, tío. Yo creo que el Cormen ha destruido. Venga, nos falta uno. Dios, qué coraje, porque me siento un poco perdido. Me gustaría ayudar más. Pero, bueno, ahí estamos. Lo que no sé muy bien es cómo se activa lo de la baliza esa. Es que he jugado todavía un par de horas, tío. Es que no he jugado más tiempo. Vamos allá, chicos. Y cómo corre a gusto. Con la baliza. Nueve minutos. Creo que ahora sí vamos bien de tiempo, porque nos falta solamente uno. Lo que no sé es si después de poner las bombas habrá que hacer algo. O salir pitando de aquí, escapando o algo de eso. Mira, aquí está el siguiente. Vamos al lío. Bien, completado el exterminio. Preparados para la extracción. Ahora nos saldrá donde está la nave. La lanzadera está a 230 metros. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Tío, qué juego más de puta madre, tío. Vamos, 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 deprisa. No nos van a poner fácil la escapada. Venga, chicos. 60 metros. Tenemos un minuto 40. Todavía tenemos mucho tiempo. Bien, para adentro. Bien, chicos. Extracción completada. Qué guapa la misión esta de destruir colmenas, tío. Qué chulada. Tengo que aprender a poner las balizas. Y victoria. Vamos a ver lo que hemos conseguido. Seguramente esta gente me ha dado la cara totalmente en cuanto a bajas. Pero lo que importa es que me lo he pasado piba, tío. Aquí tenemos todos los puntos de experiencia. Drone eliminado. Tigre. Guerrero eliminado. Bueno, como veis, huevos destruidos. Nos dan experiencia los huevos destruidos. Continuamos. Llegamos al rango 7 de recluta. Paleta desbloqueada. Marina. Bien. 148 para el siguiente rango. Guardián. De nada de choque. Mk1 morita. Al siguiente nivel. Compensador. Vale. Bien. Y nos podemos unir a las compañías estas. Lo que pasa es que ya os decía que me tiene que venir mejor alguna que yo sepa que es hispana. Pero bueno. Cerbero. Bien. A gusto. Combate 111. 121. 108. Y yo 80. Es normal también. Fijaros todos que son sargento mayor. De varios niveles. Bien, chicos. Pues. Misión superada. Nos vamos al menú. Y espero que os haya encantado el vídeo. A mí el juego ya os digo que me gusta muchísimo. Voy a traer algún que otro más al canal. Y el resto de vídeos que seguramente haré más adelante los iré trayendo al secundario. Chicos, si os ha gustado ya sabéis. Y suscribiros como no apoyad con vuestro like. Y no olvidéis pasaros por el segundo canal. El canal secundario donde juegas juegos de tipo Shooter. Como siempre un abrazo para todos. Seis felices. Pues hasta pronto chicos. En el próximo vídeo.